Antes del día del partido. Genera tu fan ID en fanliga.mx. Es un registro único para todos los partidos y todos los estadios de la Liga MX. Compra tus boletos en SomosRoginegros.com. Recuerda que si compras antes del día del partido, aseguras tu lugar, evitas filas y ahorras con el precio de preventa. Anticipa tu llegada. La apertura de puertas es dos horas antes del inicio del partido. Identifica tu malla de acceso. Es el comienzo de un acceso rápido y sin contratiempos. La ruta más fácil hasta tu asiento. Donde se dará lectura a tu fan ID es en la malla. Tenlo listo. Sube el brillo a tu pantalla, muéstralo de frente y a la altura de tu rostro para hacer más rápido el proceso. Ahora lo que tienes que hacer es identificar tu puerta o escalera de acceso. Mientras te diriges a tu acceso, alista tu boleto. Si vienes acompañado y tú tienes los boletos, sé el primero en formarte. Sube todo el brillo a tu teléfono y muestra tu boleto de frente. Sección, fila y asiento. Esta información está en tu boleto y es clave para encontrar el asiento que elegiste. Disfruta del partido. Alentemos a nuestro equipo de manera responsable y vivamos juntos una experiencia inolvidable.